No estoy cumplido con mi deber, nada me importa lo que critiquen, yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel A menos de 7 horas y media de Zacatecas y a 3 de Guadalajara te encontrarás el pueblo mágico de Nayarit, San Blas ¿Qué? ¿Que no es pueblo mágico? Pues debería de serlo Y por estos rumbos mucho se habla y todos prefieren las playas de Mazatlán, Puerto Vallarta o Sayulita por ejemplo Pero a nuestro punto de vista San Blas es un destino turístico infravalorado Pues aquí este te cautivará por su majestuosa belleza, donde la cultura wixárika florece orgullosa Su exquisito pan de plátano y su gastronomía en general, como el pescado zarandeado, te dejarán anonadado Sus manglares te robarán el corazón, nomás trucha con los mosquitos, jejenes pa' los compas ¿Por qué no? Te harás amigo de un par de cocodrilos y su muelle de San Blas te romperá el corazón Pues obvio, yo sé que tú ya conoces la historia por la canción de Maná Y aquí te darás cuenta que sus playas son de lo más hermosas del país Así que, acompáñanos a conocerlo y no dejes de disfrutar lo que es nuestro, nuestro México Bueno raza, gente chula, gente bonita, salimos un poquito de nuestra zona de confort de Zacatecana Y el día de hoy nos venimos a una playa, creo yo, un lugar algo infravalorado Les aseguro que ustedes cuando van a la playa, seguro lo primero que piensan es Mazatlán, Puerto Vallarta Pero créanme que Nayarit, en nuestro estado vecino, hay unas playas inhóspitas maravillosas Y como no, hay que venir a visitarlas, ya que están muy cerca, relativamente cerca, vamos Nosotros sí nos aventamos nuestras ochoritas Y aquí estamos en el muelle, en el puerto de San Blas Donde estoy seguro que a ustedes se les hace conocido este nombre Pues es el lugar donde surgió la canción de Maná De seguro la han escuchado, esta canción desgarradora de esta bonita banda de los 80-90's Él era un marinero y sale, zarpa como tal Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y nunca se veía que regresara Ella todos los días se ponía aquí a esperarlo De hecho ahí podemos observar la escultura de La Loca Entonces pues ahí queda esta bonita leyenda desgarradora Como podemos observar es que hay dos muelles Este es el original y hay uno más turístico en la entrada rumbo a Tepic Para que no se vayan a confundir Y por lo pronto nos platican que hay un pan de plátano exquisito Así que vamos a ir a buscarlo, racita Y bueno, aquí podemos ver un pana, un pana Nayarita tomando el rico y delicioso sol Dice que ya lo despertamos, que como chingamos No, aquí estos Nayaritas degustan a toda madre el solecito Saludos amigo perrito Y de esta forma llegamos al mítico pan de plátano de Juan Bananas con casi 50 años de tradición Este manjar ya es todo un ícono, a tal grado que San Blas y Nayarit lo han adoptado como un emblema Por lo cual puedes encontrar pan de plátano por todo el estado de Nayarit Pero ojo, el de Juan Bananas es el original También venden un café de la Sierra Nayarita que no saben como me lamento de no haberme traído una bolsita Ya que sabía a pura Sierra Nayarita Por fin nos ha llegado nuestro pan de plátano de Juan Bananas Ay wey, huele bien rico De hecho si se podrán dar cuenta, esta gran barra nos costará 95 pesos Porque es la combinada, ya que tiene nuez, puede tener nuez, chocolate De hecho está bien calientito, está recién hecho Ahorita podemos observar que nos hacen a horno de piedra Está bien calientito porque acaba de salir del horno Hasta sale el vaporcito Y está muy muy rico Bueno aquí estamos en Juan Bananas, tradicional desde 1973 Y aquí preguntándole a la gente local Nos dijeron que era un lugar que no nos podíamos perder No sé si nos pudieras platicar poquito el origen de cómo surgió este rico y delicioso pan El próximo año se cumplen lo que son 50 años de esto Lo fundó el señor Juan García Que es conocido mejor aquí y en otras regiones como Juan Bananas Antes pues se hacían solamente un tipo de pan Pero conforme fue creciendo y esta persona tuvo más reconocimiento Pues lo que es aquí y en otros lugares Y mucho turismo venía lo que es el pan Y sobre todo porque el pan está hecho con harina integral Entonces era lo que muchas personas de fuera le llamaba la atención Ya que había muchas personas que no podían comer harinas y todo eso Y fue creciendo Actualmente hay dos sucursales Y entregamos también lo que es en Tepic Nayarit De hecho desde que andábamos en Tepic hemos visto muchos panes de plátano De hecho aquí todo San Blast Pero aquí es el original como tal Sí claro, pues sí han habido personas que intentan replicar lo que es el pan de Juan Bananas Pero no va a ser igual Y algo que nosotros queremos recalcar todo el tiempo Es que no tenemos vendedores ambulantes O sea porque muchas personas pueden venir a decirte Mira yo te ofrezco lo que es el pan de Juan Bananas Pero en realidad no va a ser Porque nosotros no estamos como repartiendo en las calles ¿Y por qué se escogió el plátano? ¿Aquí abunda el plátano como tal? Sí, es algo como de la región Y el pan de plátano es algo pues algo tradicional de aquí Y es algo que se ha hecho durante mucho tiempo Excelente, ¿no? Pues nosotros seguimos aquí disfrutando San Blast No sé si quieras a lo mejor invitar a la gente de nuestro auditorio A venir aquí a Juan Bananas o en general a San Blast Sí claro, les recomiendo mucho lo que es San Blast Si vienen por aquí no pueden perderse lo que es el plátano de Juan Bananas Excelente, no pues muchas gracias, aquí seguimos Y que nos venimos a conocer el centro de San Blast Quien en la época virreinal era el puerto novohispano más importante Así que en definitiva encontrarás arquitectura y lugares históricos en cada uno de sus rincones Aquí nos podemos encontrar de hecho la iglesia que es toda una chulada Y a mis espaldas nos podemos encontrar a los dos templos principales Curioso, este lugar, esta plaza no tiene uno, sino dos templos principales Los cuales son toda una chulada y creo yo tienen una arquitectura muy playesquera Ahorita pasamos en un mercado de aquí y encontramos esta peculiaridad Que es una fruta llamada carambolo A lo mejor para ustedes es súper común pero la verdad yo nunca la había visto Pues es una fruta como entre naranja amarillita con bordes verdes No sé si porque a lo mejor no está suficiente madura Y si la ven así tiene como la forma de una estrellita y pues vamos a probarlo La señora nos comentaba que esta se come a mordidas, la puedes picar yo creo que con chilito O sea estar buena Está muy rica Está dulce Es como si te estuvieras comiendo como una manzana Pero está creo que más jugosa Yo si le meto buenas mordidas, no como mordidas de ardilla como mi pana es Vamos a probarlo a ver que tal Está bien jugoso Está bien jugoso y es como si combinaras una manzana, un durazno y un chile jalapeño Está muy dulce pero si tiene como ese toque acidito vamos Está rico Vean como escurre raza Está bien jugosito Coméntenos cuantos conocían este fruto La verdad a lo mejor nosotros somos los ignorantes pero yo nunca lo había visto en mi vida Nos hemos parado aquí en un mirador random Meramente para tomarnos aquí la fotografía y nos encontramos una grata sorpresa Ya que aquí está lleno de cocodrilos De hecho veíamos los letreros de los cocodrilos y no pensamos que hubiera Pero no, está lleno de cocodrilos así que pues se antoja irse nadar con ellos, no creen Este bonito mirador se llama mirador de las aves Pero yo diría mejor que se debería de llamar mirador de los cocodrilos Y aquí hay demasiado por explorar Así que nuestro siguiente punto es la Tobara Uno de los rincones más chulos de todo el estado de Nayarit Para entrar tiene un costo de 200 pesos por persona O 250 un recorrido aún más extenso El día de hoy estamos aquí en la Tobara Y vamos a hacer un recorrido en los manglares Donde nos comentan que hay una gran cantidad de diversidad de animales Como son cocodrilos, diferentes aves que vienen en esta época del año Tortugas, jaguares Y pues este recorrido dura aproximadamente una hora Hay otro recorrido que es la Tobara Y el cocodrilario me parece que está en 250 por persona Se recomienda también traer este bloqueador y protector solar Y repelente de mosquitos Nosotros no traemos repelente a ver si no nos tragan los mosquitos Y pues vamos a darle Ya en el recorrido Tienes que estar muy atento Ya que en cualquier momento podrás ver desde cocodrilos, garzas y tortugas Entre otros, claro Y no te apures si no los ves Ya que el guía normalmente te va diciendo Dónde están Ya que ellos tienen un ojo de águila Recordemos que la biodiversidad en México es sorprendente Los manglares es un ecosistema infravalorado Pero es una de las principales barreras que tenemos Es como un filtro de residuos Evitando problemas, claro Como el sargazo Y luego nos platican que estos manglares sirven para purificar el agua, ¿no? ¿De qué forma la purifican? Pues todo el tiempo el mangle está en el agua Eso hace que se purifique el agua Ajá También la purifican las rocas Donde vamos hay mucha roja Porque es de manantial Ajá Y toda esta agua por gravedad cae hacia el mar Ok El ojo de agua del cocodrilario Y el ojo de agua de la cobara Componen toda esta vena Que por gravedad cae hacia el mar Y el cristal es completamente limpio Es de manantial Entonces es agua dulce, ¿no? Aquí Es agua dulce Este mangler es rojo Hay cuatro tipos de variación de mangler Hay mangler rojo, blanco, negro y chino Conforme uno avanza La vegetación también va cambiando Pues el agua se va haciendo de salada a dulce por la purificación Dentro del recorrido te encontrarás un lugar muy curioso Estas chozas fueron construidas en 1991 Como set para la película Cabeza de Vaca O distintos comerciales Un lugar ampliamente fotografiable Y ahora sí Por fin llegamos a La Tobara Donde te darán un tiempo para conocerlo Aquí podrás comer, nadar O simplemente disfrutar de la naturaleza De hecho se ve una cantidad exagerada de peces La agua está sumamente clarita Nos comentan que las lanchas Sus motores son ecológicos No como en otros lados que el aceite contamina Bueno raza Hemos llegado aquí a una estancia Donde podemos echarnos un filetito de pescado Algunos mariscos Y pues también nos vamos a poder echar un clavadillo de agua Por mientras Este, el agua se ve azul turquesa Se ve muy cristalina De hecho está lleno de pecesillos Muchos pecesillos Y pues bueno Vamos a echarnos un clavadillo Hay tejones, mapaches Y cantidad de cocodrilos Hay un jaguar Hay un gato montés No, me rasguña Pero ya está para allá No, tienen bien bravas las uñas Sí No, me arranca la mano No, ya, ya, ya Ya te pongo el rollo Me está agarrando más confianza No, pero son muchos Allá andan atrás Ahora sí Vámonos de regreso Ya que hace hambre Y la tarde se nos viene encima Por lo cual venimos a probar El clásico pescado zarandeado Y un probetillo de langosta Todo es 100% de la región Bueno, aquí estamos a punto De degustar un rico pescadito zarandeado Jovenazos No sé si nos pudiera explicar Sabemos que es el platillo típico De aquí de Nayarit Este, un poquito de la preparación De aquí del pescadito Sí, este, tenemos De diferente tipo de pescado Tenemos lisa zarandeada Tenemos lo que es Sierra zarandeada Bonita zarandeada Todo está hecho a base de leña Leña que se llama mangle Es de aquí de la región Se ven mucho en esta área Este, tenemos lo que es Hueva de pescado No sé si ya la conocía La huevada, aire jefe Este es de este pescadito Esto es muy buena Ya está asada también Yo pensaba que era un choricito No, parece Me lo confunden mucho Con plátanos fritos Ah, ok Pero es la hueva Esa es muy buena Lo que es el marlin Marlin sin espinas Pura carnita Esto Lisa tatemada Es como esta Pero en otra preparación Esta es más natural Pura salecita Ah, ok Y este lleva un preparado El zarandeado El zarandeado Esta es de la receta De aquí de la casa ¿Y este pescadito De donde lo traen? Todo es local Todo es de aquí De San Blas De aquí lo sacan Lodo fresco El mangle También es muy importante Es un buen punto ¿Y el huevito de pescado Ese se come como en taquito Una tostada? Eso se puede guisar En un sartén Se puede ser frita Se puede ser A la mantequilla Al ajo O así como está aquí Asada también Ok Y todo esto es típico De aquí de Nayarit Todo esto es muy típico Donde sea que Que vaya Va a encontrar De estos pescaditos Esta hueva El marlin Bueno aquí también Algo que nos llamó La atención Ahorita que pasamos Fueron las langostitas Estas pues también Son como la Aquí a la leña Esta está diferente Esta ya está Precocida Está para prepararse Aquí está natural Se puede comer natural O puede ser más mejor Preparada Ajo Diabla Mantequilla Tenemos lo que es La orden chica Tres piezas O tenemos langostitas Grandes Como ahorita Es temporada baja Manejamos estos tamaños Bueno a mi me llamó Mucho la atención Porque uno Bueno yo tenía la impresión De que era muy cara Ahorita que venimos Pues se me hizo un costo accesible La verdad es que Sí es accesible Por eso mismo metemos Lo que es la langosta chica Porque las grandes Si están un poquito más Órale no Pues ahorita la vamos a probar A ver que tal Que pues nunca la habíamos probado Pues meramente también Para que invites aquí Al restaurante Giselle Sí Restaurante Giselle Aquí los esperamos Cuando gusten Lunes a domingo Y bueno racita Nos acabamos de pedir Nuestra langostita Este plato nos costó ¿Cuánto? Nos costó Doscientos Doscientos cincuenta Y doscientos cincuenta Y este Doscientos cincuenta Pero es para Dos personas De hecho ahorita Viéndolo bien Se me hace que No la vamos a armar Racita Pero pues hasta donde tope Vamos a probar La langosta Primero la probamos Está muy buena Obviamente Compramos una langosta Pequeña Y no nos salió Estas son las saboritas Del marro Está bien rica Sí Es como una saborita De aquí Vamos a ver Ese tipo de aderezo Que le echan a las alitas Está bien rica Esme no me cree Pero estas colitas Del pescado Se comen así Se le echa Salsita huichola Limoncito Sal Y van para adentro Y bueno raza Después de un buen taco Nos venimos aquí A la playa Borregos O de los borregos ¿Cómo se llamaba? Playa Borregos Playa Borregos Vamos a darnos Un buen chapuzón Algo que nos haya Llamado la atención No sé si sea por esta época Nosotros ahí estamos En estos momentos En febrero El clima está Muy agradable Si no hasta diciéndoles Que algo de frío Qué curioso Porque cuando uno va A Mazatlán A Puerto Vallarta Es un clima Ahogón Por así decirlo Pero no Esta vez nos tocó En la noche Hace frío Raza Bueno vamos a entrar Al mar A ver qué tal está Fría Tibiecita Que dudo mucho Que esté tibiecita Yo creo que está Ay güey Está bien helada Está bien helada Raza Claro pues ahorita Nos acostumbramos No no se crean Está fresca Está fresca Muy azulita el agua ¿No crees? Está rico el clima Y aparte aquí en San Blas No está tan lleno De gente Creo que te puede decir No sé Como que está Más a gusto Más a rincuido De hecho De hecho De hecho esta es una Atenta invitación A toda la gente Que se deje venir A San Blas Creo que es una playa Sumamente infravalorada A sabiendas Que es toda una chulada Mucho Mazatlán Mucho Puerto Vallarta Pero son muchas Las playas mexicanas La verdad Vemos mucha gente Que está llena De entusiasmo Por vivir del turismo Pero pues a veces Falta esa difusión Hacemos también Un atento llamado A las autoridades Creemos que Tienen un diamante En bruto La verdad La gente de San Blas Lo corroborará Y ojalá empiece a comentar Ustedes tienen un diamante En bruto La verdad es que es una chulada Lo que tienen Esta tierra tan bonita Y pues a presionar A las autoridades Para que les den Mucho Mucha difusión Mucha difusión Porque como les comento Nomás suena Que será Guayabitos Ayulita Y se chingó ¿Verdad? A sabiendas De que San Blas San Blas es muy bonito Tiene demasiadas cosas Para Me acuerdo La madre Ustedes saben Que normalmente Nos aventamos Contenido para Zacatecas Pero cada que se puede Cada que hay la opción Nos aventaremos Este tipo de videos Acuérdense Que ya nos aventamos Unos de la Huasteca Así que Síganos Raza Y nos ayudarán A seguir creciendo ¿Por qué no? Y bueno Raza La tarde noche Ha caído ¿Qué mejor forma De cerrar Esta tarde noche Que con un rico Y delicioso Coco Loco Uno de los imperdibles De aquí de San Blas Toda la gente Nos lo han recomendado Nos dice que no nos podemos ir Sin probarlo Y vamos a averiguarlo Y bueno Ya nos van a preparar Nuestro rico Coco Loco La verdad es que por su dulzor Ni se siente Pero se te sube de volada Así que truchas Una bebida paradisíaca E ideal para disfrutar Este lugar Y bueno Raza Y bueno Raza Para cerrar Con broche de oro Nos venimos aquí Al muelle De San Blas Este más que nada Es turístico Porque como recordarán Hace rato Estábamos en el original Pero aquí ya podemos ver Una escultura De la loca de San Blas Como muchos habitantes Nos decían Acá en San Blas Nos decían No estaba loca Estaba enamorada Nuestra recomendación Es que concluyan su día Obviamente como nosotros Mirando el atardecer Por lo pronto Nosotros seguimos aquí Disfrutando esta Bella e impactante vista Y ahora si Nos vemos Raza Buenas noches Y no olviden suscribirse A mi Mir